Y nos dijeron, vengan a cantar y aquí estamos, para todos ustedes, y espero que lo pasemos bien, un ratito, cierto, ahora en la tarde. Vamos a cantar, el que quiera bailar, baile con nosotros, no hay ningún problema. La idea es que lo pasemos bien. Bien, me dijeron que ustedes son familias, ¿verdad? Familias que son pacientes también, y están celebrando esta unión, esta unión linda que tienen todos ustedes, entre pacientes y familia, en ONG Maimuru, ¿cierto? ¿Estoy bien? ¿Lo dije bien? Me parece. Bueno, habremos tres cantantes, ¿ya? Y la primera señorita, quiero que se acerquen, acérquense aquí a compartir con nosotros, bienvenidos. Y la primera señorita que nos va a cantar y nos va a deleitar con su música, venga para acá señorita linda, ella se llama Paloma, y quiero que le demos un gran, gran aplauso, por favor, ¿ah? Y ella va a cantar para todos ustedes con mucho cariño, y espero que la apoyemos y cantemos con ella, y el que quiera bailar también, ya Palomita. Hola, me parece. Me tiene que ir a darme vuelta. ¿Quién podrá quererte como yo? Te quiero amor, ¿quién me pregunto quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y notabas a tu pie, Conmuramos el besos y escuchábamos caer sobre los techos del fin. Lluvia de otoño era un brinín, de cuesta nostalgia del domingo por llover, De grita mañana, de un grito a los personas, De grita adornada, en forgot no ser, Ay, adeline, overdu binnen, No se desnudaba para ver cómo era el mar El mar se entregaba a mis deseos de volar Vimos amigos que olvidamos de volver Nos traía el ángel si a volver al amanecer Y se acostaba a los pies Como gafitos y amén Recuerda los ángeles conmigo por llover Y se acostaba a mis deseos de volar Y se acostaba a mis deseos de volar Vimos amigos que olvidamos de volver Y hoy que bailemos otra vez, la canción que el viento nos llamó cada vez en el año. Y a la sombra que el cielo nos nos conectar, que el aire se la con tu sombra su cara. Como el futuro nos manda, que el aire se ve a soñar, que el muestro a tu sombra del domingo por Dios es. Me guida la rosa, no te da volcarte, a mi alegría, por el mí. Me guida la rosa, no te da volcarte.